Pescados y mariscos, Osaka. Cada cada de pescado que destripamos nos permite acercarnos 31 centavos más a casa. Creo que por fin descubrí por qué estoy en este mundo. Entra cuchillo, salen las tripas. Entra cuchillo, salen las tripas. Perdóname la vida y te concederé tres de dos. Entra cuchillo, salen las tripas. Te llama Extensión de Manguera. ¿Las necesita? Grosero. ¿Qué es esto? Lee la etiqueta, eso foca fuego. ¿Por qué no molestas a alguien más? ¡Fuego! Pero lo extinguiremos. ¡Basta ya! ¡Ay, ayúdenme! ¿Un casco? ¿Ya no puedes hacer algo constructivo? Sí, puedo hacer algo destructivo. Películas Polestar. No hay integridad artística más allá de este punto. ¿Una camioneta? Ay, los famosos sí que saben vivir. ¿Qué marca es? ¿Es Toyota? Es una Dodge Caravan. ¡Genial! ¡Miren! Están filmando. Robert Downey Jr. está enfrentándose a la policía. No veo las cámaras. Nuestros programas de concurso son diferentes a los suyos. En sus programas se premia el conocimiento. Nosotros castigamos la ignorancia. ¿La ignoqué? Un detector de humo es suficiente para perro loco. Ahora vamos a descansar. ¡Ah, mira esto! ¡Perro loco está en llamas! ¡Tírate al suelo y rueda! ¡Oh, eso es para ingenuos, preciosa! Unas cuantas llamas no dañan a nadie. Quieres que reemplace al villano con un perro, pero nadie entenderá lo que sucede, Homero. Sí, si estableces que el perro es diabólico. Solo tienes que mostrarlo haciendo así. Y el público sospechará del perro. ¡Oh! Oigan, ¿no es ese Homero en el canal japonés? Sí, ese es Homero quien ha estado pidiendo cervezas en su nombre. ¡Oh! ¡Yahú! ¡Oh! ¡Bola de babosos! Su hijo es un verdadero demonio que ataca sin piedad todo lo bueno y sincero. Es muy especial, no cabe duda. Lo peor de todo, afecta a las calificaciones de quien se sienta cerca de él. Solo analicen este patrón. Sí, claro que es Bart. Y pasando a la gráfica tridimensional, observamos un definitivo cono de ignorancia. ¡Apártelo! ¡Apártelo! ¡Trabajo muy duro! ¡Como un esclavo! ¡Ay, ya se me olvidó todo! ¡Bueno, páguenme dinero! Un excelente empleado, Smithers. Una sonrisa en los labios y una canción en el corazón. ¡Haciéndalo! ¡Trabajo muy duro! ¡Como un esclavo! ¡Ay, de vuelta! ¡Apártelo! 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 Gracias por ver el video